Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la Valk ya que bueno pues últimamente estoy encontrando un montón de veces este arma por el suelo y esas veces pues que mato enemigos con ella es increíble, me gusta un montón porque tiene muy poco retroceso pero luego lo bueno de este arma que es un fusil de asalto entonces pues he probado hacer una clase pues digamos un poco híbrida al ser un fusil de asalto para las distancias cortas y luego os dejaré pues una partida para que veáis pues el monstruo que sale de armas increíble como explota tanto de lejos como de medias como de cerca vale para todo y pues os voy a traer en mi opinión los mejores accesorios vale la mejor clase para este arma y luego lo dicho dejar esa partida le vamos a comenzar en bocacha y bueno aquí vamos a equipar el silenciador MX para ayudarnos en las distancias lejanas aumentando pues el control de retroceso de esta manera el arma pues no se va a mover nada y el alcance de año para ayudarnos en esas distancias lejanas para que tengan pues que tenga un mejor time to kill el arma y matemos más rápido a los enemigos y por supuesto el silenciador de sonido para no aparecer en el minimapa seguimos con el acople vamos a equipar el tope de mano para controlar todo lo posible retroceso y hacer que el arma sea un láser y que matemos pues con toda la precisión posible tanto de cerca como de lejos en cuanto al cañón vamos a equipar el primero para seguir mejorando como con el silenciador pues el alcance de año que es lo que va a hacer que el arma mate mejor en distancias lejanas mayor precisión mayor facilidad de manejo vale y reducción del balance por lo tanto 100% enfocada a la precisión además de la velocidad de las balas que nos va a ayudar pues para que las balas tengan menos caída y cuando tengamos pues un enemigo por ejemplo que esté volando donde pongamos el punto de mira pues ahí va a ir la bala y nos va a ayudar pues a fallar menos balas continuamos con la mira aquí podéis equipar la que vosotros queráis con la que más cómodos os sintáis podéis equipar tanto una mira de cerca como de lejos vale en función de cómo queréis utilizarla pero yo la he metido el reflector slate ya que lo estaba utilizando para todas las situaciones y con esta mira me puedo defender tanto de cerca como de lejos y también de medias así que yo recomiendo esta mira pero podéis equipar la que vosotros queráis en cuanto a la culata vamos a equipar la primera para mejorar en este caso las ventajas para las distancias cercanas que es la movilidad y la velocidad de esprintado de esta manera pues nos va a ayudar a rusar a los enemigos y a movernos más rápidos entre coberturas y pues básicamente aumentar la agresividad del arma vale que nos va a venir genial como dicho para esas distancias cortas en cuanto al cargador vamos a equipar el más grande vale el de 60 proyectiles de esta manera simplemente nos penaliza un poco la movilidad y la velocidad de apuntado ya que los otros cargadores pues son bastante pequeños y nos dificultan un poco pues el tener que estar pendiente de la munición y con 60 proyectiles no vamos a tener ese problema en cuanto a la munición vamos a equipar la de punta hueca para aumentar el daño a las extremidades de esta manera pues nos va a ayudar a matar antes a los enemigos ya que aunque demos en brazos o piernas vamos a tener mejor time to kill continuamos con la empuñadura trasera vamos a equipar la de polímero que nos va a aumentar la resistencia al estremecimiento es decir que no se nos mueva la mira mientras nos disparen y seguimos mejorando la precisión durante los ininterrumpidos que nos va a venir genial para esas distancias lejanas en cuanto a la primera ventaja vamos a equipar la de rápido como su nombre indica para aumentar esa movilidad y movernos lo más rápido posible y para la ventaja 2 vamos a equiparla de totalmente cargado para obtener esa munición inicial máxima cuando la cojamos del armamento así que nada gente aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la VOL como hoy le hemos metido un bocach al silenciador MX que nos va a aumentar el alcance de daño y el control de retroceso el cañón el primero que nos va a aumentar el alcance de daño la velocidad de las balas y va a hacer que el arma se mueva todavía menos la mira el reflector Slay pero podéis equiparla que vosotros queráis la culata la primera para aumentar tanto la velocidad de movimiento como la velocidad de esprintado la primera ventaja la de rápido para aumentar esa movilidad la ventaja 2 totalmente cargado para obtener esa munición inicial máxima en cuanto a la copla el tope de mano para mejorar el control de retroceso la empuñadura trasera la de polímero para mejorar pues lo que es el control de retroceso durante el uso ininterrumpido y en cuanto al cargador vamos a equipar el más grande el de 60 por estiles para no tener que estar preocupados de la munición y en cuanto al tipo de munición la de punta hueca para aumentar el daño a las extremidades así que nada gente pues ya tenéis la mejor clase de la Volk y lo dicho es una auténtica bestia de destroza tanto de cerca como de lejos como de medias vale es un arma super polivalente y ahora os dejaré pues una partida para que veáis como destroza y como siempre pues espero que os haya gustado espero que os sirva dejadme en comentarios cualquier cosa cualquier duda que conteste todo y no olvidéis suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún vídeo nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Apustos! ¡Que me gusta! ¡Vamos! ¡Nueva zona segura resaltada! ¡Nueva zona segura resaltada! ¡Suscríbete! 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 ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Sólo quedáis 25! El gaso pisa los talones El gaso pisa los talones Mucho cuidado Ida a la nueva zona segura El gas se acerca Ida a la nueva zona segura ¡Vamos! ¡U.A.V. enemigo en activo! ¡El resurgimiento va a finalizar! ¡Ten mucho cuidado! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios han vuelto a la normalidad! ¡U.A.V. enemigo en activo! ¡El gas ospisa los salones! ¡U.A.V. avanzado enemigo encima! ¡Precaución! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Bueno, no está tan mal! ¡Es un stormtro! ¡E.B. ¡Papas! ¡E.B. ¡A.V.! ¡E.B. ¡A.V.! ¡E.B. ¡E.B. ¡A.V.! Ya no puedes resurgir. Aprovecha todos y cada uno de tus actos. Ida a la nueva zona segura. El gas se acerca. ¿Quedáis bien? No hay que relajarte. ¿Quedáis?